Ya se fue Yesterday dentro de los países Bienvenido, que la vida aterrized oye, oye, vayan,ände te pupas tuapa en el su Shelley y sentjame paljon y mamo, me podisca 相手is que no me locaban y vamos a ver'llé tu fuertes en cada castillo en esta técnica сколько y si wantillamos vanno a sudar en fri útame y soy de los dzieckas eran de todas te frutas de cuando los casaes diod pero mio Si lo viento está sintiendo, pero está de esa tienda. La canción es tan como antes. Y yo quiero perdóname, sé que estoy haciendo el mal. Estos jóvenes no van a vayar. Y me dirán, la mamá y lo cante. El chico es mi guapa. La cara. El olor. Gracias por el canto cariño, mi gente. Los amo mucho. Como yo me siento, estando aquí, me siento muy honrado por traerle buena música. Me siento demasiado contento. Es mi segunda vez.